Estamos de vuelta con más información. Hace algún tiempo en nuestro segmento Quéjese, le presentamos el caso de una escuela en Santa Elena 2, zona 18, en donde las condiciones no eran las adecuadas para los chicos. Ahora los niños están recibiendo clases en un lugar adecuado, gracias a Quéjese, donde su voz sí se escucha. El 6 de septiembre del 2015, en el segmento Quéjese, expusimos algunos daños que presentaban dos aulas de la escuela Santa Elena 2, zona 18, un socavamiento en el patio central. Por ello, la Conred ordenó el desalojo de dos aulas. Padres de familia, maestros, alarmados por no saber dónde recibirían clase los menores. Ante lo expuesto por Telediario, esa misma semana las autoridades abordaron el tema, y hoy todo es distinto. Pues la Municipalidad de Guatemala, con el apoyo de otras empresas privadas, se reunieron para la construcción de tres salones, en un terreno que brindó el Ministerio de Educación. Nos sentimos bastante felices, los niños están bastante motivados con seguir estudiando, porque es un gran paso que se ha estado dando acá en esta colonia, y pues la verdad es que la colonia les agradece a todos ustedes, a Canal 3, en especial, a las autoridades que hicieron lo posible, porque los niños tuvieran una comodidad para poder estudiar, porque usted sabe que el estudio es la base fundamental del ser humano. La sede del nuevo centro educativo cuenta con pupitres nuevos, malla perimetral, banquetas, baños y seguridad, para lograr un buen aprendizaje escolar influye en distintos factores, uno de ellos es tener las instalaciones adecuadas para recibir clases. Agradecemos al equipo de telediario, que fueron los que primero iniciaron sobre la ayuda que necesitábamos, ustedes se dieron cuenta del peligro con que estaban los niños en la escuelita, en la casa, que estábamos habitando. Ahora los niños de la colonia Santa Elena 2, en la zona 18, tienen un lugar apropiado donde recibir clases, y usted marque la línea contra la impunidad, 2410-3200 y quejense.